¿Qué es la materia? Y esta, hemos visto que parece que está formada por cositas, que hace que las podamos distribuir sólidos. Esto es un pedazo de madera sólida. Este asiento del banco también es de madera, es un material. Hemos usado, hemos visto que esta también es madera. Esto que tengo aquí en el pasco, recuerdo que... Pero, a diferencia de esta otra, ya decíamos que si yo esta la pongo aquí, le hago... La agregación de los componentes, aquí están más juntos, componentes, aquí están más separados los componentes. Quiere decir que la materia está formada por componentes a los cuales llamamos como moléculas. Cositas. Y las moléculas, dependiendo de qué tan juntas estén, podrán estar en tres estados de agregación genéricos diferentes, que son los sólidos, los líquidos y los grasos. Pero también hay estados intermedios entre estos absolutos. Nosotros preguntábamos, ¿la madera cómo es? Le decían, ¡sólida! ¡Sólida! Y cuando había hecho esto, le decían, sí, también es sólida. Pero se parece que se comporta como algo diferente. Como esta materia que tenemos. En esta botella, en que puedo cambiar de contenedor de recipiente y va a tomar la forma de ese nuevo recipiente. Igual que la madera que está aquí adentro toma la forma del recipiente en el que se encuentra. Entonces, parece que cuando la materia aparentemente es sólida, sus componentes están disgregados, se comportan más como la materia líquida. También vimos que la materia, les decía, se puede encontrar en estados intermedios. Entre semisólidos y semilíquidos. Incluso alguien ayer nos mostró, nos presentó una muestra de una de estas formas de materia de agregación que fue la gelatina. La gelatina sería un semisólido o un semilíquido, dependiendo de la proporción de sus componentes. Le daría mayor rigidez o mayor fluidez. Fluidez, quiere decir que los líquidos se distinguen de los óleos principalmente por su fluidez. Porque son fluidos igual o de manera similar a los gases que cruzaron todos. En este momento, ese gas llamado aire fluyó de mis pulmones hacia el interior de este recipiente de látex. Y a su vez, si abro la boca de este recipiente, ese material gaseoso que estaba dentro del recipiente va a fluir. Por cierto, la fluidez parece que depende tanto de la agregación de los componentes como... ...el espacio a través del cual pueda fluir. Fluye igual así. Es decir, le doy un espacio más pequeño para que fluya. ... Vamos a ir a muchas cametas. Es lo que intentaba. Bien. Pero también este sólido que es regalo donde está la madera es regalo. Acá está. También fluye, ¿no? Está fluyendo. Cuando hay, cambia de posición. La fluidez es el cambio de posición de la materia, pero como si fueran cada uno de sus componentes individuos separados. Como si una mota de este serín fuera equivalente en su comportamiento individual a este gran trozo de madera. Parece que sean pequeños trocitos. Eso nos hace recordar la definición material que hacía aquel pensador riego. El nombre... ...demócrito. ...demócrito de Abdera. ...demócrito de Abdera. ...demócrito de Abdera. No era su apellido, no era la familia Abdera. No es como actualmente. Aunque quizá los apellidos actuales se derivan de esas formas de nombrar a él. Demócrito de Abdera quiere decir que era de ahí. El señor Federico del Monte, quizá es porque viene de allá. Tal vez no a él, pero tal vez a sus ancestros algunos. Venían del monte. Nos bajaron del Cerro Tamborazo. Estos son los estados de la relación de la materia. Sólidos, líquidos, gases. Los sólidos están más conjuntos, componentes. Los líquidos están más desgregados y además fluyen. Aunque los sólidos, cuando sus componentes están muy desgregados, también pueden fluyen. Mencionamos los flujos piroclásticos. Rocas que fluyen. Mencionamos también el caso de lo que le pasa a un gas cuando se transforma químicamente. Decían, bueno, en este caso tenemos un líquido. Un líquido que cuando lo saco del recipiente, cambia su estado de agregación de líquido a gas. Pero además, por su... La forma, los componentes pequeños que ya pensaba antes de móvil. Que forman a este líquido que cuando lo dejo salir se transforma en gas. Da lugar a esto, que en tiempos de Dino que se le llamaban fuego. Ahora le llamamos una forma de plasma. El fuego no es la única forma de plasma. Un plasma entonces se llama caracterizado. Mencionamos que los físicos, para ver los físicos, afirman que los plasmas... Y que bueno, que son un X diferente, que lo marca de manera diferente, que los plasmas serían un estado más de la materia. Pero los plasmas se forman cuando hay una transformación en los gases. Pero diferente a la transformación que los gases sufren, por ejemplo, cuando los gases, sus componentes, sus moléculas, se agrupan más, se transforman en líquidos. Y este cambio, dijimos, se llama... Sublimación. No, de gas a líquido. Convecuación... O... Odenización. Bien. La sublimación es cuando los sólidos se transforman en gases. Esta es la... Sublimación. Porque los sólidos, el cambio más directo que tienen es a... Vítulos. Que sería la... Fusión. 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 Porque se funden. No confundir... Con lo que ya han visto tal vez en otros lugares, como los libros en otros espacios de aprendizaje. Cuando dos átomos, los núcleos de los átomos, se juntan tan fuerte, que dan lugar a un nuevo átomo. Por ejemplo, los dos átomos de hidrógeno, un hidrógeno número uno, o el otro hidrógeno número uno, se pegan sus núcleos y dan lugar a un átomo que ahora tiene dos protones. O sea, un átomo con masa dos y número dos. ¿Cómo se llama? Deuterio. No, no fue deuterio, fue helio. El neuterio, de hecho, es un hidrógeno que tiene un protón, pero se le pega un neutrón. Como tiene la masa del protón y la masa del neutrón, masas que son iguales en cuanto a cantidad de materia, masas de uno y de uno, este es un átomo que tiene solo un protón. Por lo tanto, se llama hidrógeno. Es un átomo de hidrógeno. Pero no pesa uno. Como tiene un neutrón pegado, pesa dos. Peso como unidad de masa, no como peso, fuerza. No confundamos con el peso que se deriva de esta definición newtoniana. No. ¿Por qué? Porque si la aceleración es T multiplicado por la masa, por esa que nos da T de peso. Tampoco lo confundan con la moneda mexicana de barbado. ¿Bien? Es otro peso. No, estoy hablando de el peso coloquial, porque incluso en química le llaman, le llaman un tanto de manera distinta, peso atómico o masa atómica. Ahí como que el peso es sinónimo de masa. Pero esos son los químicos, no los físicos. Entonces decíamos, masa o peso de uno de un protón, más masa y peso de un neutrón, me da un átomo con masa total o peso total de dos. Pero el número atómico es uno. Entonces es un hidrógeno que no pesa uno, que pesa dos. Por eso se le llama diutérico, es un isótopo. Es un átomo de un mismo elemento, pero de peso diferente. Esos son isótopos. Puede haber átomos de carbono que tienen... Todos los átomos de carbono tienen 12 protones, todos. Porque si no tienen 12 protones, ya no son carbonos. Serán otros átomos. El 11 o el 13. Pero hay átomos de carbono que además tienen 12 protones, pueden tener 13 o 14 newtones. Serían el isótopo 13 y el isótopo 14. Muy famoso por la utilidad que tiene para estudios antropológicos. Entonces eso es un isótopo. No, lo que necesitábamos hablar, dos números de hidrógeno, que pueden ser de deuterio, por ejemplo, que se pegan. De hecho se hace un deuterio porque es más fácil que el neutrón ayude a que estos dos protones se creen pegados. Es más fácil pegar, por esa razón, dos deuterios, o un deuterio, un hidrógeno que pegar los hidrógenos solitos. Nos falta el pegamento. Y ese pegamento está en el neutrón. Lo vamos a revisar al final del curso. Pero cuando se pegan dos núcleos atónicos, en física decimos que se han fundido. Como cuando hacemos una, como cuando soldamos dos metales, pegamos dos metales con calor, los soldamos, una soldadura. Bueno, cuando dos átomos se pegan, se quedan soldados, no porque sean firmes y saluden al sargento, no. Soldados de, que están unidos, se le llama también fusión. Pero esa fusión, no es esta fusión, es la fusión de fundir, cuando se funde el hielo, por el calor. De hecho, cuando se funde un metal, porque se calienta un, y luego se puede usar para soldar y dejar fundir los dos metales. Como se dan cuenta, es un lío con los españoles.